Pelo en el moño Pelo en el moño Si le pegas tirones de mil demonios De mil demonios Una vieja y un viejo Van pa'l bacete, van pa'l bacete Una vieja y un viejo Van pa'l bacete, van pa'l bacete Una vieja y un viejo Van pa'l bacete, van pa'l bacete Y en mitad del camino Va y se la mete, va y se la mete La mano en el bolsillo Saca un billete, saca un billete La mano en el bolsillo Saca un billete, saca un billete La mano en el bolsillo Saca un billete, saca un billete Una vieja y un viejo Van pa'l bacete, van pa'l bacete Y le toca al higo ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Sí! Por una bebida que esté de moda Que esté de moda Por una bebida que esté de moda Que esté de moda Por una bebida que esté de moda Que esté de moda Que la beben los americanos La Coca-Cola, la Coca-Cola Un muchacho a su novia se lo chupaba, se lo chupaba Caramelos de menta que le gustaban, que le gustaban Caramelos de menta que le gustaban